¿Qué es la Vigilia de la Caballada? Ya tenemos previsto, ya tenemos artistas y gente y grupos que nos acompañan del primer año, esta es la sexta Vigilia, y van a estar Chimpaina Munkurá, el grupo Taller de Danzas del Barrio Belgrano, el grupo de Danzas La Esperanza, que es de Carmen de Patagones, Toli Hernández, que es una cantora de Condoreña, vive en el bañario del Cóndor, van a estar el cantor y las cantoras, que son un trío de música sureña, Están invitadas María Candelaria y María Luz, está José Gutiérrez, Mari Geiland, Las Voces del Camino, y cerramos con los queridos amigos de Caja Chica, que nos acompañan desde el primer año. Eso es lo que la gente, los artistas invitados, normalmente arrancamos 20, 30, más o menos vamos a arrancar, porque a partir de las 19 horas, la comisión oficial hace la apertura de corte de cintas de la fiesta y del predio, ese acto protocolar normalmente, ya me dijeron, le va a llevar más o menos una hora, así que calculamos que más o menos a las 20 horas van a terminar con la parte protocolar y automáticamente arrancamos nosotros. A las 0 horas cortamos, va el himno nacional y las 3 agrupaciones de danza bailan en conjunto el triunfo que se llama Triunfo del Combate de Patagones, que es una obra de un artista y un músico local, que es lo que hacemos todos los años, va con una coreografía especial. Y luego terminamos con una obra entre las 12 y la 1 de Peña Libre con dos agrupaciones que van a estar permitiendo que todo aquel que quiera bailar puede hacerlo.